¿Qué nos pasó? ¿Qué nos ha pasado? Porque yo recuerdo cuando hablábamos del gigante dormido y luego parecía que habíamos despertado como gigante, aquí marchamos un millón, en Chicago creo que fuimos 600 mil y así. ¿Qué carajos pasó que esas marchas multitudinarias se apagaron y pareciera que la fuerza migrante, la fuerza mexicana, pues se volvió a dormir? ¿Qué pasó y en dónde ves por esto que te estoy planteando? Mira, nos dio para abajo cuando fue las marchas de la reforma para obtener papeles, la reforma migratoria, que nunca se dio y que estaba en auge y a los de Washington les dio miedo y no nos dieron papeles. Nos pasaron en el 86, yo arreglé papeles en el 86, nos dieron para 3 millones, ¿sale? Nunca se pensaron los de Washington que teníamos familia y entonces arreglamos a los papás, a los hermanos y hasta a los abuelos y para cuando esto acabó eran 9 millones. Entonces, si ahorita hay 12 millones, ellos lo que piensan es 12 millones van a convertir en 24. Ahora, no es tanto eso, sino que les tienes que dar lo que han trabajado, en este caso el Seguro Social, el dinero de retiro. No lo hay, ellos no lo tienen. El dinero de retiro del Seguro Social de Estados Unidos no existe. Entonces, al tú legalizar 24 millones de personas aquí, te tienes que comprometer como gobierno a dar ese dinero, ¿no? Por ahí yo pienso que podríamos trabajar en firmar algún documento donde el gobierno de Estados Unidos no se hiciera responsable de ese dinero, pero que nos diera esos documentos para venir y viajar y que nosotros mismos financiáramos una FORE como en México ya, desde ya, para que esa carga se le quite al gobierno de Estados Unidos porque eso es lo que más les preocupa a ellos, ¿no? Y que entonces sí, a lo mejor una reforma migratoria sí fuera real, sin compromisos que el gobierno de Estados Unidos arrastrara, ¿no? Bueno, te digo una cosa, en México mismo no ha habido una reforma migratoria desde los cuarentas, desde 1940. Ha habido, por ahí los presidentes han hecho enmiendas, ¿no? Pero que tengamos algo en México, tampoco. ¿Cuántos centroamericanos, cuántos sudamericanos están en México, legales o ilegales y que tampoco no los podemos legalizar? Yo creo que si empezamos en México, yo creo que en Estados Unidos sería también por ahí, pero ahí tendríamos que... A ver, si yo tuviera seis senadores migrantes verdaderos, 20 diputados migrantes verdaderos, y nos sentáramos con los de Washington al tú al tú, yo creo que podría hacerse una reforma migratoria sin arrastrar al gobierno de Estados Unidos con estas deudas, ¿no? Nadie lo piensa porque no viven aquí, porque los políticos, pues, tienen otra mentalidad. Yo lo he vivido ya por 40 años, desde niño, ¿no? Entonces, si no... Con Ronald Reagan la tuvimos, yo creo que sí se puede dar, pero simplemente en hacer acuerdos desde México, con los políticos de México y con los políticos de Washington, ¿no? Qué interesante lo que nos estás planteando, Erasmo. Nada más, y ya lo voy a también analizar con Luis Guillén,